Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Tenemos una entrevista muy interesante con el señor Gustavo Loza, donde habla de cómo lamentablemente los infundios de Televisa en relación a que lo acusan como el... Acosador. Acosador, presunto acosador sexual de Carla Sousa, cómo han lastimado de alguna forma su relación con otras empresas. Recordemos que él es productor independiente. Y bueno, nos enseña unos mensajes que Carla le envió cuando esos mensajes se echan por tierra, lo que presuntamente están afirmando las personas de Televisa. Eso lo tenemos hoy en Ventaneando. Pati, niñas bautistas, despierten, pónganse listas, porque tenemos entrevista con Mario Bautista después de que lo deportaron y todo el asunto. Por fin rompe en silencio, habla ante las cámaras de Ventaneando y dice si es verdad que lo agarraron por... Por marihuana. Por traer guarumo. Así que quédense con nosotros. Todos los malos momentos que ha vivido Esteban Loaiza no son impedimento para que llegue al altar. Será que con todo y grillete hasta le mandan buenos deseos. Le vamos a contar. Válgame. Ay, pues los Rivera, o bueno, uno de los Rivera Lupillo, Rivera tiene toda la intención de reunir a su familia. ¿Cómo y en dónde les vamos a platicar? Pues Juan Pazurita, que personifica a Alejandro Gallego, el hermano de Luis Miguel, dice que ya hasta le dicen a Alejandro en la calle. ¡Ay, será! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué le va, qué chamaco! Pero el personaje muy bien, ¿eh? Muy pispireto, sí. Muy bien, de hecho, sí. Muy bonito, muchacho. Y bueno, aquí la entrevista con el director Gustavo Loza. Con el daño que ha causado a su reputación al señalarlo como el acosador sexual de la actriz Carla Sousa, Gustavo Loza desmintió la versión de que regrese a Televisa, versión que fue filtrada por un actor de la serie 40 y 20 que él produce. No, no hay nada. Lo que sucede es que tenemos un proyecto ahí todavía, que es la cuarta temporada de 40 y 20, que la van a estrenar próximamente. Entonces, lo que tengo entendido es que Mauricio Garza, que es uno de los actores, dio unas declaraciones y las han de haber tomado sentido. Y bueno, entonces, cuando se habló de esta reconciliación y demás, pero la verdad es que yo no he tenido ninguna llamada de Televisa, ni mucho menos. Y por supuesto que yo tengo que seguir trabajando, es decir, la tercera temporada de 40 y 20 sigue al aire, la cuarta la entregamos y todavía hay cuestiones administrativas, contratos y demás que hemos estado viendo. En ese sentido, la relación profesional ha seguido. ¿Desde el comunicado de Televisa, tú continuaste trabajando para concluir 40 y 20? Sí, siempre, siempre, siempre. No puede ser un despido porque no soy ni nunca he sido empleado de Televisa. Yo soy un productor independiente, entonces, pues, ¿cuál despido? O sea, no hay nada. Hay un compromiso, hay contratos de por medio. Y mira, es 40 y 20 que está al aire. Tengo entendido que van a sacar la cuarta temporada, la que me parece muy bien. ¿Estarías dispuesto a continuar una relación laboral con Televisa después de esto? No, pues, muy difícilmente, ¿no? Muy difícilmente porque le han hecho un daño muy grave a mi persona, a mi familia, a mis hijos, sobre todo. Loza insiste en que desde el comunicado publicado por Televisa sí se vieron afectadas sus relaciones con otras empresas para las que también trabaja. Y claro que afecta un poco porque siembran dudas y está tan de moda este tema. Pero afortunadamente yo sigo trabajando. Ahora estoy con Fox, tenemos muchos proyectos y tengo todo que agradecerles porque siempre me han respaldado. Y por supuesto que investigaron ellos también. Y no hay nada. Pues es lo más importante y más que todo es tener la conciencia tranquila. Saber quiénes somos. Yo no puedo andar por la vida dando entrevistas y diciendo y disculpándome de algo que no cometí. Entonces ha sido una gran purificación para mi vida. Claro. Decir, bueno, la gente que piense, lo que quiera pensar, no es mi responsabilidad, no está en mí, no depende de mí, mi primer círculo por supuesto que sí y ellos saben quién soy, quién soy y me conocen y ya está. Y los que no, bueno, que se alejen de mi vida, no los quiero cerca de mí. En la siguiente entrega, Gustavo Loza tiene en su poder mensajes que dan cuenta de la cercana relación que tenían. Resulta muy desagradable que una empresa de la magnitud de Televisa lance de pronto un comunicado con un supuesto. Sí. Yo me pregunto cuántas actrices de Televisa tendrían en todo caso el valor de denunciar a una de las tantas personas de Televisa que contrata a los artistas, a las artistas, que tiene fama de acosadora. Y una historia enorme además, Pati, es muy delicado lo que pasó y además que salieran en su noticiero estelar. Por favor. Eso le hace perder toda la credibilidad. Además de todo eso, un comunicado. Y hasta ahí. Sí. O sea, no hay nada de lo que pasa. No hay un seguimiento, no hay nada. Pero ¿por qué creen que ocurrió eso? ¿Nomás porque lo odiaban? ¿Alguien lo odiaba y le dio palo? Yo creo que fue una decisión sin pensar, una decisión al vapor, nada más para deslindarse porque muchas personas sabían que él trabajaba ahí. Yo creo que eso fue nada más así de rápido. Vete a saber cuáles fueron las razones macabras de esa empresa para lastimar la vida, la integridad de un hombre como él. Debería de proceder legalmente. Ojalá. Pero ahí Carla Sousa debería de haber dicho, no, señor, Televisa se equivocó, no fue él. Pero acuérdate que no le contesta ni los mensajes ni nada. Ella cree que sí. No sabemos. Es lo que yo considero. Daniela Guzmán, hija de Enrique Guzmán, nos puso al tanto de cómo se encontraba su padre después de haber sido intervenido el sábado pasado para reconectarle los intestinos. Pues me encanta salir y poderles dar buenas noticias, la verdad. Está bien, está estable. Fue una cirugía totalmente planeada, programada, no fue de emergencia. Por eso lo vieron cantando en Puebla, antiguo era el señor muy entero. Bueno, como se acordarán, hace dos años le quitaron gran parte del colon y vivió con una colostomía, una heliostomía en realidad, que es real una bolsita que se pega a la pared del estómago y por ahí te cocen la tripita y por ahí haces del dos, por decirlo muy amablemente. Y hace poquito salió la posibilidad, ya lo venía pensando el señor, de que le volvieran a conectar el intestino para estar ya otra vez normal. Se hizo análisis, se hizo estudios y sí, le dijeron que sí era viable y pues que se nos anima el señor. Pues lo más complicado era volver a abrirlo y a ver qué se iban a encontrar los doctores en esas telarañas de tripas y cicatrices y adherencias y cosas. Entonces lo abrieron, sí nos platicó el doctor Ibarrola que sí estuvo complicadín despegar todo eso de que ya dos años, quieras o no, pues ya agarró forma ahí el asunto. Chueco, ¿no? Pero agarró forma, le despegaron todo y sí lograron reconectarlo sin problema. No estuvo más complicado de lo que ya se la esperaban. Y ahora que vienen estas 72 horas del terror, ¿no? Que son las 72 horas donde esperan que no haya ningún tipo de infección porque finalmente esa parte, pues sí, si no se conecta bien, si llega a haber por ahí fugas de... Ese es el riesgo más grande. Pero estaba muy emocionado porque le regresan una calidad de vida, ¿no? Esta incomodidad de que yo se la notaba, ¿no? En el escenario de estarse tocando, ¿no? La bolsita y, híjole, y así, y no controlar, porque no lo controlas ni siquiera te das cuenta, ¿no? O sea, de repente esa cosa ya se llenó. Y entonces era una incomodidad absoluta. Entonces regresarle esa calidad de vida, de esa normalidad, creo que vale la pena completamente. Enrique, mi hermano, hemos estado aquí. Alejandra, acabamos de colgar con ella. Luis Enrique también muy al pendiente. Amenazó a los doctores de que no iba a estar en terapia intensiva. Tuvo malas experiencias ya en terapia intensiva, de que lo dejan solito, no lo pelan. Y él no puede. Él necesita a su mujer, necesita a mi mamá, necesita sentirse que está acompañado y que están al pendiente de él. Entonces, con todo el apoyo de los doctores y de las enfermeras de terapia intensiva, el cuarto se va a volver una unidad de terapia intensiva. Entonces, cero visitas. Si me dejan en terapia intensiva, se los voy a llevar. O sea, él estaba convencido de que se iba a salir con la suya completita. Adrián Uribe, quien acudió a la graduación de su hijo Gael, luego de la crisis de salud, y su ex, Carla Pineda, fue la que compartió una imagen en Instagram. Oye, qué grande el hijo, qué bárbaro. Con el siguiente mensaje, gracias a Dios, que nos permite estar hoy juntos viéndote culminar una etapa de vida y estudios. Eres nuestro orgullo, Gael, te amamos. Y bueno, ahí sale la fotografía. Oye, yo me quedé con la idea de que seguía siendo un niño de cinco años. Y es que Adrián acaba de suscribirse. Me toca el piano. Pero como el fantasma de la ópera, tapado, mira. Claro, igualito. Pero pues, después de haber estado tan grave hace diez días... Pues para que veas. Ya está. Para que veas en acción. Poco a poco. Andrea Toscano de Colima ganó el título de Mexicana Universal. Y muy bien. ¡Bravo! ¡Bienvenida! Supongo que estás agotada. Pues no, fíjate que esta adrenalina todavía la traigo al máximo. Estoy súper, súper contenta. Pero sobre todo agradecida con el público, porque sin duda ellos fueron quienes eligieron a la Mexicana Universal de hoy. ¿Tú te imaginabas con el título o no? Sí. ¿Sí? ¡Claro que sí! Claro, claro. Era el objetivo y yo siempre me visualicé mucho, mucho. Y que cuando me nombra Rebeca, que soy la Mexicana Universal, yo sentí que ya lo había vivido. Yo sentí que ya había sentido este momento, de tanto que lo había visualizado y de tantas veces que me había mentalizado estar en ese lugar. Así que, pues bueno, lo que hice fue aprovechar la oportunidad, mantener esa seguridad y el temple para en la foto no salir con las lágrimas. Sí, eso sí. Saliendo, aguantada, sonriendo. Ya cuando se subió a mi familia, no, ya me suelté. Claro, bien hecho. Oye, ¿qué fue lo más difícil de esta preparación? Primero, para convertirte en Mexicana Universal y bueno, ya después lo que sigue, pero para Mexicana Universal. Yo creo que, bueno, por el formato de Mexicana Universal, sin duda fueron los retos. En especial hubo uno, que fue mi Coco, porque el de la pasarela en la saltuna. ¡Ay, sí! Con los ojos vendados. No, bueno, yo bajé llorando así, en llanto. Oye, pero acá entre nos, acá entre nos, ¿cuál era la que decías, no, esa sí está muy buena, esa sí a lo mejor sí me gana? ¿Cuál era tu rival? ¿Cuál es la que decías que estaba mejor? Miren, sinceramente yo me veía tomada de la mano con Sinaloa. ¿Y no pasó? Sí. Estuvo, fue la tercera. Tercer, tercer. Estuvo tomada de la mano con Tabasco, que también está muy bonita. Tabasco también, sí, es muy buena. Y tiene una pasarela de guau y cuarra. ¿Y hay alguna que dijeras, esta pensé que iba a pasar y no pasó? Sí, Veracruz, Marta Abriano. Ah, sí, muy bonita. Sí, es muy bonita y muy inteligente. Oye, Andrea, ¿tienes idea de la cantidad de responsabilidad que viene encima de ti, de aquí al concurso, que será a finales de año? Precisamente lo decía ayer en la noche, estoy muy consciente de la gran responsabilidad y el gran compromiso, porque, bueno, Lupita Jones, en estos dos meses, nos lo recalcó día con día. Y yo estaba segura que puedo con este compromiso y, pues, los convencí. Aquí estoy, logré conectar con todo el público y creo que ese fue el gran premio, ¿no? Andrea, ¿en qué vas a poner más atención en esta preparación que viene? ¿Qué es lo que más te cuesta trabajo? Pues, lejos de costarme trabajo, creo que debe ser una preparación integral. Precisamente hoy vamos a tener una reunión con Lupita Jones, con todo su equipo, para ver, pues, cuáles son mis fortalezas y debilidades y en qué se van a enfocar más en mí. Pero algo que sí quiero compartir es un proyecto social que estoy realizando en Colima. De hecho, voy a ir a Colima a poderme traer todo el proyecto, a estructurarlo muy bien, para ir a visitar a cada estado y espero, Dios, me dé el tiempo poderlo aplicar y llevarlo a mis universidades. ¿Cuál crees tú que es tu debilidad mayor? Ay, no lo sé, todavía... Bueno, yo creo que mucha parte... Todavía no te encuentras defecto, muy bien. ¡Qué bueno! Definitivamente yo creo que la parte de la comunicación, creo que me hace falta rascarle todavía qué hay aquí adentro de Andrea Toscano, ver qué más le puedo sacar, porque estoy segura que hay mucho, pero creo que yo misma, pues, bueno, a lo mejor las experiencias te limitan un poco y creo que es lo que tengo que aprender a hacer. Claro. A quitar esas barreras y poderlo comunicar con las personas, proyectarlo en el escenario y que, bueno, en mis universos... Tenemos que traernos la tercera corona. Por favor. Por favor. Tengo que prepararme. ¿Vas a Colima pronto? Sí, me voy el jueves. ¿Y vas a estar varios días con tu familia, relajada o no? Pues yo espero que me den el tiempo de estar con mi familia, pero al parecer no. Ya tengo un itinerario en Colima, llevo entrevistas, llego a terminar el proyecto social que les platicaba, a hacer unas cuestiones de mi carrera porque, pues, estoy así a medias. La truncaste. Sí, así es. La pondrás en pausa. Y te regresas a México a prepararte. Me regreso ya a comenzar con la preparación. Yo te iba a pedir sal de coyuca ya y también te iba a pedir... Ay, con gusto te traigo. Cocadas. ¡Ay, qué ricura! ¡Qué ricura! ¿No quieres dejar la carrera? O sea, vas a buscar de qué manera puedes terminar. Bueno, estás estudiando para nutrición, ¿no? Estoy estudiando nutrición, pero definitivamente no voy a poder continuar porque la preparación para ir a mis universos es muy dura, es muy ardua. Ya se va después. Así es. O sea, no hay prisa. Pero además... Lo puedo detener un momento. ¿Estás consciente que a partir de ayer tu vida ya cambió para siempre? Sí, es cierto. Me estoy dando cuenta justamente hoy a las siete de la mañana que entré al primer programa y dije, guau, ya. O sea, ya cambié el chiste. ¿Qué tan disciplinada eres en la alimentación? Pues estudio nutrición. Imagínate, debe ser un generado. Pero yo conozco nutricionogos gordos, ¿eh? Pero ahorita las palomitas... No, mira, te voy a ser sincera. Yo que sé de qué están compuestos cada alimento, pues sé moderarme. O sea, si ahorita me comí unas palomitas por ahí, sé que al rato... No fue toda la bolsa. Así es. Con tres palomitas. Porque además le ponen a uno muy gaseoso, la palomita. La palomita es traicionera. La palomita. Por eso nada más fueron tres. Y al rato reguló otros alimentos y listo. Y ya. Muy bien. Andrea, ¿te deseamos? Estoy consciente de todo lo que me hace falta por prepararme físicamente, pero bueno, para eso me voy a venir estos tres, cuatro meses que me restan. Y además estás en edad perfecta para que te disciplinen rapidito y todo lo que vayas a hacer tenga un resultado rapidito. Así es. Así que pues... Te deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Felicidades. Muchas felicidades. Venir a visitarlos pronto, cuando quieras. Para platicarles ahora sí. Esa es tu casa. ¿Cómo va la preparación? Está en terapia intensiva y tomó la línea telefónica de Ventaneando el señor Enrique Guzmán. No estoy en terapia intensiva. ¿Ah, no? Me cubrí a terapia intensiva a mi cuarto. No puedo ver la tele y ya no puedo ver la tele. Oye, qué consentido, Enrique. Sí, sí. ¿Cómo estás, Tati? ¿Cómo estás? Estamos muy bien. Queremos saber. Y contentos. Hoy voy con Pedro. Por saber que estás muy bien tú, Enrique. No, verdad, no. Saber que me puedo parar al baño y puedo pararme y hacer mis cosas normales. Estoy con toda una alegría distinta y la mitad de mi vida. Qué fantástico, Enrique. ¿Cuántas horas duró la operación? Estuvieron ahí que despegar un poquito las tripas que tenía yo medio adheridas. Como cuatro horas, como cuatro horas. Pero el médico se acaba de ir hace un rato y me dio muchos ánimos. Está muy contento que todo lo que haya salido bien. Yo no me duele nada. Sí me duele, bueno, el erizalógicamente, pero fuera de eso no tengo nada. Ya tengo mis cosas en mi lugar y ya puedo hacer lo que tengo que hacer como se debe hacer. ¿Y ya lo hiciste? Ya, lo primero que hice, Pedro. ¡Ah! ¡Qué bueno! Después de dos años, Maestro Guzmán, de... Casi tres, casi tres años. ¡Ay, qué cosa! Debe de haber sido una experiencia. De verdad que se le olvida uno. Sí, claro, por supuesto. Se le olvida uno que ahora ya me tienen que poner cremita para que no me rozaran las algas. ¡Ay, Enrique! ¿Cuánto tiempo va a estar en el hospital todavía? Hasta que termine el sistema de... Todo lo que tengo enchufado. Tengo enchufado chico de cosas, pero no sé qué. Pues sí, es natural que te estén cuidando para evitar cualquier posibilidad de infección. El lunes próximo, Pat. ¡Claro, claro! ¡No hay prisa! ¡Qué fantástico! No, no, no tanto, Pedro, este... Pero salir, dejar en los hospitales... Sí. ...es para mí es una salud. ¡Claro, claro! Sí, por supuesto. Pero cuando tenga que ser... No se desespere. Oye, Enrique, ¿eres buen paciente o eres molón como paciente? No, no, no soy un impaciente. De paciente no tengo nada. ¡Eso es familiar! Sí, ¿verdad? Pedro, me hizo la señora que a darme un curso de cómo torcer un palito de plástico. Y digo, señora, ¿qué gano con torciendo un palito de plástico? Y me decía, es parte de su ejercicio. Le digo, no. Y no estoy... No me doblaron los... los bracitos para que por torcer el palito de plástico. Y le dije, señora, estoy muy tonta, retírese. ¡Ah! ¡Ay! ¡Pobre mujer! Oye, Enrique, ¿ya estás comiendo sólido? Ya... Comí una gelatina... ¡Mira! ¡Qué bien! Sí, porque hay que mantener seco toda esta zona todavía. Sí, claro, claro. Hasta que pegue bien una parte con la otra. ¡Claro! Pero estoy totalmente feliz. Pues, ¿cómo no? Me parece, pues, muy acertado que estés feliz. Tienes toda la razón. Eh... Aquí está conmigo Alejandro Gó, me vino a ver, aquí está conmigo. ¡Mira! Tu socio, mi querido... Sí, mi querido amigo Gó, que ya... Y aprovechando... Aquí está conmigo. Que llenaron en Puebla totalmente y van a hacer nuevas fechas, ¿no, maestro? Así es. Esa es... Esa es la parte que le duele a Gó. ¡Ja, ja, ja! Oílo, ¿cómo se ríe? Esa es la parte que le duele porque esas entradas las está perdiendo, pero ya le... Ya le dije que le garantizo que lo volvemos a hacer. Pero, ¿sabes una cosa? No hay ninguna pérdida porque con el show de ustedes no solo se recuperan muy rápido, sino que van a ganar mucho más porque tú ya estás bien. Yo espero que sí, Pato. Claro. Y contigo apoyándome también porque tu apoyo ha sido siempre muy legal conmigo, muy legal. Así será. Eres mi gente, Pato. Así es. Y eres nuestra gente, mi querido Enrique. Se les quiere mucho a todos. Especialmente a Pedro que era muy amigo de mi mamá. Íntimo de tu madre. Y así es. Éramos chismosos. Y de Emilio, bueno, fue mi hiperamigo. Así es. Qué maravilla. Estoy muy agradecido con ustedes. Enrique, ¿has dormido bien? He dormido como... 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 todo lo que tengo que dormir. No, estoy bien. Estoy bien. No me duele nada, además. Sí me duele la cintura, me duele... donde está la herida, pero... pero eso es un dolorcito famoso que se ve que... Claro, por supuesto. Por supuesto. Enseguida. No, no, no. El... la transfusión grande la tengo en mi mente. Claro, claro. Hoy soy un hombre distinto. Pues, ¿cómo no? Ese ha conmovido, don Enrique. Sí. ¿Cómo no? Sí, 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 sí. La verdad es que estoy muy encantado de haberlo hecho. Pensé que... Lo pensé, Pati. Quiero que sepas que a mis 75 años... Sí. Lo pensé varias veces y lo despensé varias veces. Porque a mi edad meterse a un... ¿Quirófano? ¿Quirófano? ¿Quirófano es este...? ¿No es sencillo? ¿Peligroso? Claro. Es peligroso. Claro. Pero no sabes lo que gane. Eso es lo importante. Qué maravilla. Qué maravilla que hoy lo platicas y estás muy bien. Te deseamos una recuperación muy buena y seguiremos informando de lo que sucede contigo. ¿Ok? Y a través tuyo te informaré todo lo que... Gracias. Te queremos, Enrique. ¡Gracias! ¡Gracias! Te queremos, Enrique. Yo y nosotros a ti. Un beso grande. En corto, Shakira celebró el inicio de su tira mundial en Hamburgo con un mensaje a través de sus redes sociales. Pero lo que más llamó la atención fue la felicitación de Gerard Piqué y lo que ella misma le respondió dando cuenta de que siguen juntos. En corto, Vicente Fernández recibió en su rancho a los tres potrillos a Marco Antonio Solís y a su familia a propósito del show que el Michoacán ofreció en Guadalajara. En corto, Sebastián Yatra engalanó un bautizo en el que Alejandro Fernández y Juan Carlos Valladares, esposo de Jimena Navarrete, fungieron como padrinos. Pati, más adelante no se pierda Mario Bautista habla y rompe el silencio en relación a por qué lo deportaron si traía estupefaciento o no en la maleta, lo vamos a ver. Y por lo pronto, pues mi Rebeca de Alba, Pati, después de que hizo el coraje ayer con lo de los animales porque andaba furiosa. No me digas, hizo berrinche. No, bueno, no había sol que la calentara. No me digas. Ni Luismi que ya es decir. Ya ni Luismi. Bueno, pues nos habla de Luismi precisamente y decía ella cómo se llevaba con Mariana Yazbek que todo. Pero ella sí fue la manzana de la discordia o no? No, se nos va a contestar. ¡Ay, por ponio! ¡Ay, por ponio! No le hagan caso a Pedro, ¿qué dice Rebeca? Rebeca de Alba deja claro que ella jamás fue la manzana de la discordia entre Luis Miguel y Mariana Yazbek tal como se había asegurado pues en aquel tiempo ella no conocía a la fotógrafa. El dato que dieron de mí digo, ¿cómo viven hace 30 años? Y además yo no conocía a esa pareja. Si me explico, entonces, ¿cómo voy a romper algo que yo no conocía? Ella es una gran fotógrafa una gran profesional. Bueno, entonces nada, lo que no fue en mi año a nadie le puede hacer daño ni a mí ni a los demás porque no existía yo en ese gremio ni artístico ni de ese grupo de amigos, no. Ya lo mío vino muy aparte años después. Y fue profesional. Y fue realmente a través de Miguel Alemán Magnani yo conocí a Luis Miguel. Entonces, eso fue como en una historia. Y después de un tiempo a Mariana la conocí en Valle de Bravo. yo llegué y le dije tú eres Mariana Yazbek porque yo quería hacerme el mejor estudio de fotos posible y me dijeron que ella era la mejor fotógrafa de México. Y ya lo demás es historia porque somos amigas, nos respetamos, nos queremos y así ha sido desde siempre. de manera muy pispireta. Nos cuenta él su experiencia de ser el hermano de Luis Miguel y que ya convivió con Luis Miguel. Pero, ¿qué le dijo? Cómo se siente y todo de forma muy... Cómo fue el encuentro. Muy... Ay, miren qué ojotes pela. Juan Pazurita, quien participa en la serie biográfica de Luis Miguel interpretando a su hermano Alejandro Basteri, por fin conoció al cantante y compartió cómo fue la experiencia. Ya, ya, ya. Hizo un show en el Hollywood Bowl hace como dos semanas o tres y nos invitó a una cena después del evento y fue como el perfecto cierre para esta etapa. Conocerlo, platicar con él, que estaba contento con la serie, nos platicaba de cómo Diego y yo mostrábamos la química que él tenía con su hermano y pues una persona súper relajada, cero tensión que a veces uno cuando conoce a un artista es como nada, 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 súper relajado, excelente vibra y gran persona y simplemente mucho respeto y admiración a alguien que ha tenido tantos años de carrera y que además está a punto creo que de tener una curva impresionante. ¿Te haces un nuevo mejor amigo? Ojalá, ojalá. Es mi hermano en la serie, eso sí, sí. Y asegura sentirse sorprendido por lo que hasta hoy ha generado cada capítulo de la serie. Yo estoy igual que ustedes, o sea, vaya, cuando leí el guión yo estaba como ellos pero no sabía cómo se iba a comportar el mundo ante esto. Yo leyendo el guión así lo dejaba y decía no, no, ¿cómo es esto posible? Y pues ahora ver que la gente está tan metida e involucrada con la serie me encanta. Juanpa se siente agradecido de que la gente lo comience a ubicar gracias a su personaje. Por primera vez me empiezan a reconocer por alguien que no soy yo. O sea, hay gente que sí me dice Alex, Alex, Alex y está cool, o sea, es algo que nunca he vivido, un fenómeno nuevo y ver que la gente está enamorada de la serie y que les gusta la línea que lleva Alex dentro de la serie en cuanto a la familia porque es la pregunta que el público trae, ¿no? Me parece increíble. En este momento nos enlazamos vía telefónica con Lucía Miranda que es la viuda de Hugo López, este representante de origen argentino al igual que Lucía, está con nosotros en la línea telefónica Lucía. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, Patti, qué gusto hablar contigo, te quiero mucho, Hugo, te quería muchísimo, eras muy amiga de él y siempre te recordaba y te queremos con mucho cariño. Igualmente, mi querida Lucía. Lucía, en la vida de Luis Miguel, Hugo López fue fundamental porque cuando él termina su relación con su papá, decide que lo maneje Hugo y Hugo es la persona que literalmente lo pone a girar en todo el mundo. Bueno, así fue, fíjate que él de chico, Hugo lo vendía, lo traía también mucho a Argentina y desde chico siempre decía siempre que cuando él sea grande iba a ser su manager y realmente cuando cumplió los 18 años y se pelea con su papá es cuando lo busca Hugo y bueno, Hugo primero no quería porque no quería tener problemas con su padre pero bueno, se dieron las cosas así y así es como empiezan a trabajar juntos. ¿Cuántos años trabajaron juntos, Lucía? Y bueno, trabajaron hasta que Hugo falleció en el año 93 y después ya no más porque bueno, falleció. Prácticamente desde que él tiene 18 años. prácticamente Hugo se dedicó a sacar adelante la carrera de Luis Miguel, ¿verdad? Y sí, él empezó a manejarlo, graban el primer romance, era de boleros, no estaba muy decidido pero lo hicieron, lo conectó con Armando Manzanero y bueno, hicieron el primer romance que fue una locura, ¿no? Sí. Donde falla Luis Miguel. En este momento, Lucía, en México resulta una locura el esperar los domingos para ver el capítulo de La Vida de Luis Miguel. ¿Ocurre lo mismo en Argentina? Sí, aquí es una locura también porque estamos esperando el domingo para ver la serie y bueno, la gente por las redes, los fans, todos los que son fans, bueno, aman ya a Hugo López, hay un hashtag de Hugo López y bueno, y están entusiasmadísimos y me escriben y la verdad es, me pone contenta porque sé que Hugo lo quiso como un padre a Miki y lo aconsejó y fue una persona que lo fue llevando, él le hacía mucho caso y era como su hijo, ¿no? Oye, Lucía, en algún momento Hugo te comentó del desfalco que le hizo Luis Rey de 20 millones de dólares a su hijo Luis Miguel. Bueno, él me comentó que cuando empieza a trabajar con él tienen un problema de dinero que no se sabía dónde estaba el dinero pero Hugo le dice a él ya no te preocupes le dijo vamos a empezar de cero y vas a ver todo lo que vamos a hacer y así fue. Y así fue, se levantaron de la nada uno con otro, ¿no? Claro, exactamente, yo creo que se juntaron dos talentos, el talento de Luis Miguel y el de Hugo que era también tenía mucho, era un visionario, tenía mucho talento y se juntaron los dos para lograr el éxito que fue y que sigue siendo. Lucía, usted nos puede confirmar si en algún momento Luis Miguel le ofreció una disculpa a su esposo Don Hugo porque hay un viaje que se muestra en esta serie que él iba a verla usted a la Argentina por su embarazo y que él posterga debido a un problema con Luis Miguel, luego Luis Miguel le ofrece una disculpa, esto es, así fue y cómo sucedió. Bueno, yo no lo supe muy bien, supe que hubo un problema que es lo que pusieron en la serie y la serie realmente a mí me toca el corazón porque está contada con detalles que realmente son todos, es cierta, es cierta, o sea, no es que nada, no está nada inventado, o sea, lo que se muestra en la serie es lo que ha pasado y sé que es bueno que se enojó mucho Hugo pero que él después le pide perdón y llora porque Hugo era la única persona que lo manejaba y lo hacía llorar, lo sentaba y bueno, y era un chico, ¿no?, que estaba, que recién estaba empezando y había que orientarlo y yo creo que fue como su orientador y lo fue guiando para que, para ser el profesional que es, ¿no?, y que fue y que es. Lucía, luego de la partida de Hugo, ¿volvió a haber algún encuentro entre tú y Luis Miguel? Mira, después de lo de, sí, sí, nos hemos hablado, nos hemos visto, pasaron muchos años, hace 25 años de esto, pero yo estoy en contacto con él que ahora está haciendo una gira maravillosa que está mejor que nunca, está delgado, está cantando como nunca, está diferente porque ha cambiado su forma de ser, porque él no es que era un chico que era, no quería dar notas, él siempre fue muy introvertido, me acuerdo que venía a mi casa y entraba pero le daba como timidez, siempre fue muy introvertido, muy para adentro y realmente él cuando sube al escenario es cuando pone todo su potencial y ahí se muestra como es y ahora está cambiado, bueno, vamos creciendo con los años y yo creo que está en la mejor etapa de su carrera ahora. Así es. Señora Lucía, ¿qué opines tú? Claro, señora Lucía, en la serie vemos como justo Luis Miguel trabajando con su esposo decide hacer el viaje a Italia buscando a su mamá. Don Hugo en algún momento le comentó a usted el sufrimiento que pasaba Luis Miguel por no saber qué pasaba con su madre Marcela? Sí, sí, eso lo sabíamos inclusive Hugo ayudó mucho se buscó con Interpol se buscó a su mamá se buscó mucho tiempo pero no se supo nada no se encontró nada eso fue es el gran dolor de él de lo de su mamá ¿no? Lucía, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada de Ventaneando te mando un beso y un abrazo desde México Yo también un gran abrazo un beso y ya nos veremos en México cuando vaya a visitarnos Nos buscas Saludos Lucía Gracias Hasta luego Un beso grande y que sigan los éxitos en Ventaneando Muchas gracias Fíjense que muy lamentablemente cuando fallece Hugo López estoy en el ahorita recordé esto estoy en el sepelio y entro a buscar a Lucía en las habitaciones privadas que hay Sí, aquí aquí en México Luis Miguel estaba sentado en el sillón junto con otras personas llorando de la forma más inconsolable que se puedan imaginar Era como su papá Sí, como si fuera su papá Sí, claro y lo ayudó mucho el personal y lo profesional que él hubiera necesitado Que él hubiera necesitado Que él hubiera necesitado Oye, fíjate que queremos mandar Pati un abrazo a toda la gente en Guatemala nuestra solidaridad a través de este programa por todo lo que están pasando un abrazo muy fuerte y esperemos que Por las erupciones del volcán Sí, que terrible Hay todavía muchos desaparecidos Sí Bueno Ya hay muchas instituciones Pati que están ayudando desde la capital para llevar ayuda Yo me comuniqué inmediatamente con Guillermo Wilkins que es el director de Azteca en Guatemala y afortunadamente están bien pero imagínate los reporteros se están cubriendo la nota Qué duro de verdad Con mucho cariño deseamos que no haya más víctimas en Guatemala Gracias Hasta mañana Quédense con Enamorándonos Nos vemos mañana misma hora mismo canal